A ver, buenas tardes, noches, casi. Hoy tengo a la vaquina Florinda comiendo este verde. ¿Y qué verde es ese, mamá? El verde este es la celga que cogimos del huerto ecológico y la hoja la cocí hoy, hice un fotaje. Saca para que vean cómo es la hoja. Todo el mundo la tiene que saber. ¿Todo el mundo? Bueno, no todo el mundo. Lo de abajo, lo que llamamos penca. La penca la tengo aquí, mirad, cocida con un poco sal y hasta que quedó blandita. Que voy a hacer el plato de hoy con esto. Aprovechando la berza para el potaje que comimos a mediodía con patatina, un poco jamón, un huesín de tal y lo que pude pañar, un refrito con ajo y pimentón. Y ala, a comer caldín con aquel. Entonces. Eso con la parte verde. Con la parte verde y blanco también. Ah, metiste. Come claro todo lo que piqué, raca, raca, raca y pa allá. Pero, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Es, mirad, con las pencas o las tallos o no sé cómo se llama esto. Pencas, mamá, la celga. Bueno, voy a hacer cachorro, asturiano, con jamón y queso, pero sin carne. Sin carne de ternera. La carne va a ser la celga. Claro. O sea, la parte, voy a quitar esto que parece que no va bien. ¿Cocieron enseguida? No, no, tuvo un buen, yo espetando pa allá el tenedor y ahora voy a quitar, mira, hilos que tengo ahí. Ya está, señora. Y tú que lo probaste, al cortarlo no queda como los espárragos, así en tiras. ¿Para comerlo? El que comiste, sí. No, no. Bueno, queda, queda crujiente con el pan rallado y eso, nada. No notas esto. O sea, que ya tienen sal, ahora va el jamón, el queso, harina, huevo y pan rallado. Ni más ni menos. Más sencillo posible. Y a la huerta que hay por ahí, toneladas de verdura. Vale, estoy un poco ronca de cantar, de cantar a la fiesta. Diga verdad. Es ponerle los dos pirulos, como dices tú, los sonotones. Es ponerte los dos y te corta el... La voz. Sí. Bueno, va más. ¿Podrás gritar? Va más así. No, no, no. No, 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 no. No, 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 como no me toques la fibra. ¿Qué te voy a tocar? Entonces, Maripá, hicimos una fiesta hace dos días que pegamos aquí una jarta, como dicen los andaluces, de hacer... Yo empeñame en la casadilla. Ella, la galleta de mantequilla y yo, las rosquillas de anís. O sea, yo gano por goleada. bolsitas. Y yo nos llamaron encargando porque ella dijo, el viernes va a dar la abuela Pepi en el estanco de posada y con estos regalos. entonces yo digo, tengo que hacer mis casadieres y la gente quedó alucinada pero llevamos un tute que bueno hay un chico que me dice que por qué no vamos al mercado a grabar, que le gustaría ver el mercado de estos mercados que hablamos el mercado que vaya todo lo de la huerta pero este chico, mamá hay en muchos sitios, mercado claro, el domingo hoy era en grado y en el fontán, en Oviedo pero lo que no sabe este chico es que yo grabo con un móvil entonces, nos va a oír como en la calle cuando fui a este que había uno cantando un cubano ahí y me arrimo yo y bueno claro, pero yo no sé poner la voz como es tuya, que se oiga y vamos a oír más al ruido exterior no tienes el píbulo ese le dice ni tiempo ni nada da igual ni mercado ni nada el mercado hago lo yo aquí mira traje del huerto hoy a ver que ya se me escapa no, no qué cojona y tengo las berenjenas allí pero bueno la verdad es que hoy fue a ver mira ajo puerro recién lavadito quitado todo y encontramos una una zanahoria mini que como un micro zanahoria son son como un micro de estos que te lleven por ahí son vegetales enanos enano sabes que hay restaurantes que solo lo quieren así enano todo mini calabacín mini braxena mini todo mini aquí en Asturias Tomasi potencial señores que queremos mini 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 no, no, no pues tú esta va para el caldo mañana y unos puerrinos que mira y espuma porque están ahora empezando a y yo digo a ver que llevo y cebolla para hacer una salsita acompañando esto o para el arroz para el caldo y el jamón también del huerto lo trajiste no de carnicería García de Lugones que son una familia alucinante calidad precio a mí me manda un trozo como lo quiero yo jugosito me corta me lo pela me lo da entero porque lo corto yo cuando lo necesite así vamos a pedirle paciencia y los rayos que me mandó esta vez que duraron un día hasta impresionantes alucinantes y limpios ya para echar a cocer pero paciencia paciencia yo en un día díselos deje la gota ahí cociendo cuatro horas madre mía que va o sea que lo va a enfriar luego a otro día el señor este que te dice el señor que se cabrea con la mujer por no ver la receta ah la receta vámosla ya venga luego sigues ahí va las pencas de la acelga acelga yo una pregunta más una pregunta abuela pepi hay que salarlo sale el agua donde lo cocí y como lleva jamón y que no hace falta más sal la duda quedó resuelta vale vamos a comenzar sí allá voy pues para allá mira o sea son dos separados aunque los veáis así son dos pero yo voy a hacer uno el queso que quieres que te lo recorte para que no se salga no no se salga mira queda ahí y no sale y el jamón faltaba el jamón ah ya ibas a cerrar pero como no no yo pensaba que estabas haciendo una prueba a ver si salía no no ni prueba ni hostias y es la prueba de hacerlo y comelo mamá y por ejemplo tu sobrina tu nieta mi sobrina que es vegana no de que lo puede rellenar no es vegetariana vale ella puede el queso me parece que lo toma y la leche y los huevos ah vale entonces entonces quitando el jamón y también una vez hice con verduritas con pimientos cebolla caramelizada hice el cachopo pero hoy aquí va con todo un consentimiento ahí va mira y eso que tiene que meterlo para dentro lo blanco del jamón o no no eso va y ahora con la harina al huevo y eso va vale y así de grande tengo uno ya va para allá harina lo dejamos ahí entre la harina harina huevo y lo último siempre el pan rallado si se os abre por la mitad pues vais a tener que ser unos profesionales nada nada vamos allá o que lo hagan más pequeño queso jamón y para de contar va el jamón bien fino con todo lo blanco a ver cómo se maneja mejor cortelo a la mitad después de relleno harina huevo y pan rallado esto tú siempre me dijiste que no se podía dejar mucho tiempo entre el huevo porque escapaba el huevo escapa todo escapa todo y ahora el pan rallado esto ya es lo mejor esto no escapa tengo ahí ya otra barra tan corta quité la corteza y sigo haciendo y mira queda bien de tamaño igual queda bien si quieres cortar no hacemos las dos versiones el largo y el corto el largo para los campeones y el corto para los que no les guste lo verde pero no se entera ni Dios que lleva verde dices cachopo como cuando llevé yo los náguez de calabacín ahí al huerto a los neninos dije ¿quién quiere náguez? todos pues esto que digan mamá San Jacobos en vez de cachopos y entonces salta uno huele a pepi está muy rico pero a mí me parece que no es el náguez de polio que yo como otras veces digo yo es de calabacín y quedó un cal ahí está con poco que el fuego que tenga para que quede crujiente ya debo aquí está el pegante mira a ver ya a ver voy a cortar uno y comelo así pequeñino mira mira como cruje ay mi madre mira ¿quién dice que no es carne? mira quién está aquí Lola Lola por favor ¿cómo lo puedes saber? que hay mandanga aquí eh sí igual te quemas porque están mira se te oye el crujido vaya pinta y mira el queso y eso que estábamos comentando que casi es mejor con queso de loncha que no queda tan abultado ya vamos a dejarlo Lola Lola ¿qué cruje hay? ¿qué cruje? ¿qué cruje? mira ya está bien no te me pongas melosa melosa que dijo tu doctora que tu comidita y el régimen y el problema es que tu doctora ve los vídeos ve los vídeos y entonces ve el panorama que va sí sí la tiene controlada sí sí pues mira está feliz y contenta ya y la abuela más no no la cena está hecha casi sal disparado para allá el pan rallado es muy importante yo lo hago de la termomix chiquití y tiquití si te mire para allí porque tienes allí las barras claro claro mira mira de aquí puedo hacer torrijas o el pan rallado una barra que quedaba ahí dura ya le quité esto para los pájaros que vienen volando por ahí le doy una gaviota precios y entonces es muy importante el pan rallado porque yo una vez compré un paquetuco y parecía arena negra sí porque es de pan que quema y entonces qué vale entonces nada más la penca la hoja la aproveché pa un cocidín y ahora hice aquí este amagüesto que está que bueno yo con una que tengo ahí ya empieza me siento ahí medio litro leche de la mi frisona y ahí va y un poco de pan que yo sé que mojas el pan por la noche con la leche pero hoy no hay pan ah porque no tienes todo ahí hoy no hay pan de esos de bolsa que no lo compara y yo venía con la idea de hacer el bizcocho de chocolate relleno de dijiste tú dulce de leche y yo dije nata y entonces dijimos crema de dulce de leche y el bizcocho que haces tú esponjoso abrimoslo rellenámoslo de con eso o con turrón había pensado yo también con crema de turrón y ya tarta navideña vale pues adornamos en dos sabores se puede adornar con la nata y el dulce de leche por encima y por dentro una crema de turrón pero si está rico eh para el próximo ahora ya a ver desde florida me mandó un vídeo una asturiana que añora la tierra dios mío que me mandó un mensaje que le mandara un libro a madrid a su suegra se llama maria jesús ella y la suegra no lo sé como que no dedicamos luya para mandar luya mañana se lo dedicamos a maria jesús la suegra simplemente sirve de contacto ay o sea que luego maria jesús va a mandar lu a ella no no nosotras bueno le van a enviar el libro a su suegra a madrid y de madrid va a ir el libro a miami maria jesús vive en miami pero había que mandar el dos uno para la suegra y otro para miami y si la suegra no cocina que no lo quiera no digo que no cocine que no cocine pero que lea la historia de la abuela pepi de la cuenca minera que estoy soñando todos los días y soñé una cosa muy muy guapa muy guapa entonces mis sueños son realidad y tengo lo aquí metido y voy a dar un giro un cambio que yo ya sabes cuando cambio cambié y me entiendes me entiendes ayer me acordé de otra otro capítulo de mi infancia que no lo había vaya 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 libro que saldría ahí de la posguerra de la posguerra señores de la fama de la cuenca minera de la viuda de guerra de las huérfanas de guerra del hambre de aquella perronina de cobre de cobre una perrona que era indecente pero si había la perrina que eran cinco y aquí va la enanita me acordé del señor que hizo la carretera igual tiene descendencia de la güeria la camperona el arquitecto era llanesa me acordé ayer del nombre me daba una peseta cada vez que yo iba a llevar la comida a mi madre que trabajaba allí con un carretillo y paleando ahí no había máquinas todo a mano y yo iba con una cestina con el pucherín que me dejó ella allí en la cocina de carbón y cuando llegaba una hora había que arrancar a llevar a mi madre de madrense en invierno y yo con la cestina que me arrastraba el suelo era de mimbre para tu ciudad pero era era marrón con una tapa y arriba la sina y aquel señor me daba una peseta que con aquella peseta compraba yo alpargates de nava que erin de la de de esparto para caminar pim pam pim pam historia llanesa tiene que tener era ingeniero de caminos puertos y canales tiene que tener descendencia porque ya era mayor y yo voy ya para los cien enseguida a los cien rola y luego me he hecho y te vendrían tantos recuerdos estos días no lo sé por la guerra por lo que veo maripas por lo que veo por la tele que no la pongo nada más que para el concurso de la una ese y de los bonos y luego el otro que van muy bien pero no esas guerras eso eso me hunde y aquellos neninas sin comida sin yo el miedo que tengo al aire al viento y los aviones que llegué a correr no tengo miedo no tengo miedo a nada ni a nadie ni a la nube ni a los relámpagos pero el viento y ya me acordé que cuando sentíamos un avión pa' la mina a escondernos corriendo pa' la mina había dos minas donde vivía yo escombrera la mina a meternos allí a resguardarnos como ahora es bueno pa' que saco esto que lo tengo a ti todo todo lo vivió después de catorce años no fue nada eso no fue nada pero bueno vamos a a dejarlo ahora vivimos bien trabajando honradamente siendo leales y diciendo la verdad que yo en lo que creo Maripaz en lo que creo de verdad no me lo quita ni San Pedro bendito de la cabeza con la verdad furo por una pared vale y venga ya vamos a bailar un poco Lola ya comiste eh toca la última pastillina si saca la lengua si saca la lengua porque estás viendo aquí claro el cachopo cariño ay Lola que malo es estar el régimen eh dímelo a mi y vete esperando por un poco leche claro están todas acostumbradas sí bueno ya venga despedimos no viene mal recordar pero hay que saber evolucionar y quedarse en el presente si yo evolucione poco por eso pero ahora estamos aquí ahora con estos cachorros pero no olvido no te digo que olvides digo que está bien recordar y luego volver al al día a día venga movimiento y queda en en estampai la tarta navideña uff menuda tarta ya verás tu piensa ver con que la remojamos ese bizcocho de chocolate para que quede húmedo ahí bien para que no quede seco vale venga pesinos adiós pesinos para todos hasta dentro de de ahora porque este va es domingo día 12 y a las 8 va directo para arriba y a seguir comiendo del huerto eh